Mi nombre es Josefina Mezquititla Valentín, me dedico aquí a trabajo de limpieza, servicios urbanos. Tengo aproximadamente un tiempo de 26 años trabajando aquí y siempre he trabajado de noche. Es el turno que se me acomoda respecto a mi vida, por mis hijos, para atender mejor a mis hijos en el día y en la noche trabajar. Y gracias a este trabajo, pues he sacado a mi familia adelante. Aunque es poco el sueldo, pero es seguro. Bueno, yo vivo en el Estado de México, en Iztapaluca. De allá tengo que salir a las 8 de la noche para entrar a las 10. Pues ahora sí que aunque haiga tráfico como sea, pero llego de muy buen humor. Pues ahora sí que se mantiene bien la ciudad, ¿no? Bonita. La satisfacción de que cuando terminamos el trabajo, cambia todo, ¿no?